¿Qué pedo, Wanda? ¿Cómo están? Aquí el Fotomotips y les traigo un super video, déjenme acomodar un poquito esto Bueno Wanda, hoy les traigo un video de un unboxing, es un unboxing simple y sencillo Es un cargador que se alimenta de energía solar Ya les había subido uno parecido a este, pero este, no sé si sea igual No tengo ni puta idea, pero se ve chingón y el otro se me perdió, no sé dónde lo dejé Y la neta, pues no sé, se podrían dar cuenta que tengo sol casi en la cara Y se me hizo perfecto ahorita para agarrar y para probarlo aquí mismo Aquí está pegando sol en la mesa, todo está perfecto para que lo pueda hacer Pues prácticamente este cargador lo puedes llevar donde sea Lo puedes tirar sobre tu mochila si quieres, güey Y te va pegando sol y vas cargando tus dispositivos en el camino O puedes poner a cargar un banco de energía para poder utilizarlo después de la noche Inclusive este agarra y captura un poco de energía Lo que es con la luz no natural, sino con la luz artificial también O sea, está medio mamón, no puedes agarrar energía así también Pero vamos a verlo Wanda Básicamente es este producto que está acá Viene como una mochilita, se ve ahí medio así chistosón Vamos a sacarlo rápidamente Ahí disculpen, ahí disculpen Aquí está, vamos a abrirlo Ay, güey, cargador solar, eh Está chingón este, es muy útil Para cuando vas al parque, güey, a la playa, etcétera, etcétera Aquí está, vamos a abrirlo Ay, güey Ok ¿Cómo se abre? Vamos a abrirlo aquí enfrente A ver Ahí está, ahí está Ahí está Perfecto O sea, les voy a enseñar cómo es Cómo, cómo es que queda Este cargador Ok, básicamente trae estos paneles Son tres paneles solares Este, todo viene en esta Ahora sí que lo doblas y ya queda bien compactado todo ahí Supone que ahorita ya está, ya está fast Aquí te dice cómo ponerlo, la instrucción Ahí está, 25 watts y la chingada Cuánto se te alimenta Es demasiado eso, todo Puedes cargar esas dos cosas Se supone que este modelo trae dos puertos de USB Aquí viene Output 1 Ya se pueden dar cuenta ahí No sé si se alcanza a ver Output 1, Output 2 Lo que vamos a tratar ahorita de hacer Es agarrar y vamos a tratar de conectarle un este Celular Y a ver si lo carga Quiero checarlo rápido A ver Quería hacer este video rapidito Porque a ratito Voy a hacer un este Voy en la patineta, voy al parque Y lo voy a grabar yo creo que 360 Y allá voy a hacer un unboxing en el parque Ahí para que vean que pedo Todo arremangadote Ahí vamos a conectarlo Pero ya está conectado este acá Ya está lo que es la salida Ahí está, se pueden dar cuenta Ahí está Output 1 Entonces vamos a conectarlo Mi celular Directo, ahí está Se alcanza a ver ahí Vamos a conectarlo A ver si carga con esa energía Si no lo voy a tener que sacar allá afuera Y cargarlo ya Vamos a conectarlo El otro Ah si está cargando ahí Se alcanza a ver ahí arriba 89% Ok Vamos a esperar tantito Voy a apagar A cerrar esta madrola Para que no este Afecte en nada Y pues básicamente Ahí está conectado Es fácil de usar Fácil de todo Prácticamente wey Tiene dos salidas Lo puedes llevar donde sea wey Y nada más con esta madrola Con estos paneles de acá wey O sea son tres grandísimos Puedes cargar Pues ahora sí Energía ilimitada wey No hay pedo hasta que Tote el sol Y todo Pero por mientras Este yo creo que este siglo No creo que pase a más Ahí está Vamos a ver cuánto carga Vamos a ver Si carga Este cable es de carga Hapidas de USB 3 Así que tiene que cargar En chinga Supone Nada más que esta aplicación La que le puse para el smartwatch De que me habían mandado De Gearbest Este Me estoy viendo Que está bajando mucho La batería wey Yo creo que Ese va a ser un problema Déjenme agarro Y lo voy a quitar Lo voy a este A parar Bueno bueno Fue lo más que se pudo cargar 99% No pude esperar más Ya que el sol se estaba moviendo Me tuve que salir Y cargarlo aquí afuera Espero les haya gustado el video El video sobre el cargador Este solar Está chingón El link va a estar en la descripción Si gustan Ahorita Lo que voy a hacer Este Nada más que ya Mi esposa se fue a hacer No sé qué mierdas Ahorita que llegue Voy a agarrar wey Y voy a ir al parque A probar un producto ya Pero voy a grabar Entonces va a estar cañón Entonces va a estar cañón A ver como queda el video Espero les guste banda Ya saben Si les gusta este producto El link va a estar en la descripción Ahí este Si gustan Comprarlo Está chingón Está como en 40 dólares Más o menos Pero es muy útil Para si andas en mi parque En la playa wey O en un lugar O no tengas cargador Nada más te llevas unos cables wey De hecho Ahí tiene Tiene un compartimiento Para Obviamente aquí metes tus cables Y ya cuando vayas a cargar algo No me lo metes wey Pues ahí mismo lo puedes hacer Puede ser la este La toma de energía No Pues está chingón Está útil Está simple wey Obviamente este video No lo podía hacer Allá adentro Estuvo cargando ahí Pero se estaba moviendo Como está atardeciendo Ya más rápido se mueve El ángulo A donde estaba la ventana Entonces tenía que ir moviéndole este Para que siguiera cargando Pero bueno Espero hayan disfrutado el video Yo soy Chopo Motrix Nos vemos después Adiós